Bueno, acá vamos llegando a los lagos de Andresito Vamos en la ruta 3 al kilómetro más o menos 249, 248 Llegando a los lagos de Andresito están los puentes acá Ahí están los lagos, la verdad que una belleza Ahí sí se puede apreciar el puente Un cielo nublado, un día gris, Río Negro, estamos dejando el Río Negro Van a entrar a un pedacito acá, este pedacito que pasamos ahora es una esquinita de Soriano Así que, ahí tenemos los lagos de Andresito, o sea el Río Negro Y este pedacito que vamos a entrar acá Donde pagamos el peaje es en el departamento de Soriano Ahí el cartel lo dice, antes me lo decía mi padre Me decía que este pedacito era una esquinita Y ahí lo dice el cartel Departamento de Soriano, o sea que estamos pasando Y los de Soriano nos cobran peaje, mirá A 500 metros peaje Toma Y es bueno apreciar que acá en el peaje hay una hermosa estatua ahí Es una mujer, bueno tiene un pescado, está pisando un pescado Verá, está pisando un pescado grande ahí Que anuncia la pesca Y bueno, teóricamente acá Si tenemos saldo nos van a abrir la puerta Bienvenido, muy bien Vamos y vamos Ahí el cartel dice, lagos de Andresito Arroyo grande, verá Kilómetro 244 Parque Andresito A 700 metros Verá Qué hermoso Ahí abajo del agua están los puestes viejos Antes que hicieran la represa Acá estamos pasando Allá están los puentes viejos Y está ahí abajo Está el pueblo Andresito bajo agua Ahí Allá se ve la ruta Allá se ve la ruta Y ahí abajo Todo contra el arroyo grande acá Estaba el pueblo Andresito Que ahora lo mudaron Y bueno, cuando se hizo la represa Hicieron los puentes gigantes Esto porque se iba a inundar todo Bueno Y a la gente del pueblo Andresito Le hicieron el Andresito Un poquito más allá Y bueno, así que Estamos ahora En el departamento de flores Donde nos regalan flores Antes de la Antes de la muerte de flores Flores Y bueno, más ruta 3 Haciendo lagos Ahí siguen los lagos Mirá Qué hermosura Más día del padre Feliz domingo Con la compañía de Nicole Y buen mate Sí, sí, sí Buen mate Nicole Ja, ja, ja La pía se durmió La pía viene durmiendo Saludos La pía viene durmiendo 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 La pía viene durmiendo